Porque todas, presten mucha atención y compartan este video, porque todas nos merecemos un amor como el de Karol y Faye, y todos también, no nos saquen de la oración. Señores, tremendo lo que se vivió la noche de ayer, Karol y Faye en Medellín, Faye tenía un concierto, Karol llegó como invitada, otros artistas también, Bad Bunny, hubieron muchos artistas que acompañaron a Fercio en esta noche tan épica. Muchas sorpresas, pero de todo lo que se vivió allí, una de las cosas que más llamó la atención, impactó y que hizo sentir bien a todo el que pudo disfrutar de este concierto, fueron las palabras de Faye a Karol G. El artista dice que le dedicaba este concierto a Karol, vamos a ponerle el video para que usted pueda escuchar y comentar aquí abajo, miren aquí. ¡Suscríbete al canal! señores tremendo, tremendo tremendo, tremendo tremendo, tremendo que manera de usted poner en alto a su pareja ojalá y que puedan señores seguir entendiéndose ambos llevan una carrera sumamente cargada tienen su agenda diferentes equipos de trabajo pero sacan tiempo para darse amor, para darse cariño ya queremos verlos verlos y que ese rumor que desde hace tiempo viene ventilándose pero la panza nunca crece ojalá y podamos verlo hecho realidad que carol g y fay puedan tener su primer bebé porque ya a esta altura de juego señores la gente empieza a especular ahorita empiezan a pensar que es que carol g tiene alguna condición y ese ha sido el motivo por el cual no ha podido tener su primer bebé eso no está para nada confirmado pero muchas personas ya se están haciendo la idea felicitaciones que vive el amor feliz navidad para todos ustedes comenta el video compártelo y dale like 2 2 3